Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a continuar en este maravilloso DLC ¡Cataluña! Vamos a ver si podemos... Oh, espérate, para aquí la pava esta me va a decir... Me dan ganas de hablar con el chico ese Vamos a continuar aquí... Se me han escapado Pero igual me deja usar la suya, que es rosa Elisa, Sagota Vemos el desierto salvaje Vale, sí, vamos, que me la vas a dejar, ¿no? Merece la pena pagar un alquiler Carrera de morsas Carrera de morsas Vale Si te interesa, sal por la puerta sobre... No, voy a utilizar una de esas Me da igual Y voy a quitarme esto, porque esto, quieras o no, parece que no, pero hace ruido Las armas y eso Vale, a ver si nos acercamos despacito Que no nos vea mucho ¡Hola! ¡Hola! Ahí va ¡Qué tonto soy, tío! ¡Sin tonto escudo! Vuelvemos otra vez ¡Ya bajo problema! Soy el de antes Esta vez no te escapas ¡Hala! A acelerar A ver esto, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz de hacerlo la primera Vale, la primera Porque el de la cascada, pues sí, es muy bonito todo Y estoy... Es más predecible Hay algunas cosas tan predecibles A que en lo de Revali seguramente tengamos que hacer lo mismo, pero volando Este juego es que... Cómo me encantaría volar en este juego, tío ¿En qué juego era? En... En... En Dragon Quest 8 El periplo del rey maldito No quiero hacer spoilers, pero... Se puede hacer algo parecido, que está muy guay Con una música preciosa Bueno Venga, va Es que... Son imaginaciones mías Os estoy viendo un montón Ahora... Antes no se veía Había tantos huesos de... De... De esqueletos de esta gente ¿Dónde está el otro? Ahí va, que me paso Ahí va, que me paso Ahí Vale, tengo que seguir Es que antes he perdido ahí el... El... La luz esa Vale Vale, está claro que tendremos que llegar al... Al santuario ese raro No me... No me jodáis, no me jodáis La vida Ya está Venga Vale Pues segundo santuario Segundo santuario Luego ya el tercero Daruk Se va a alargar un poquillo, eh Fíjate que yo pensaba que el DLC iba a ocupar... O sea En el canal Iba a durar poquito Pero no, no Pues parece que va a ser... Lo más repetitivo del mundo Pero bueno Lo han decidido así Lo han decidido así Esto recordad que es optativo Esto... O sea En el juego no tiene por qué ver sin... O sea No necesitas pagar el DLC Para... Para aprovechar el juego al 100% Vamos a... La historia es la que es El juego es el que es Luego lo demás ya es Ya viene después Propósito doble Venga Más electricidad A ver... Vale, esta es fácil Creo Acercamos ahí Y se abre Vale Lo que no veo yo que vaya a ser muy fácil Es como paso ahora yo por ahí No te he hecho la palabra Porque si lo quito Se quita, ¿no? Sí Vale Pues muy fácil también Lo hago desde aquí Ahí está Joder, hay gente que está mirando guías Y está mirando cómo hacerlo O sea O sea No he mirado nunca nada O sea De lo que llevo de DLC No he mirado nada Porque es que si miras Es que para... Es que para qué te lo compras No sé La cosa es disfrutarlo, ¿no? Yo prefiero hacer un corte Un corte... Yo qué sé Media hora de corte Que me ha pasado con Mifa No me acuerdo en qué es esto Estuve como Casi una hora Para hacer una tontería Y te dan ganas Te juro Te dan ganas De mirar en internet A ver cómo se hace Pero no lo hagas O sea Es que no... Es que le quitas toda la gracia Vale Es que quiero ver un poco Aquí cómo va esto Vale Vale Aquí ya se complica Porque aquí ya no voy a poder O sí Uno tiene que estar ahí O en el otro lado No Uno tiene que estar ahí Y sin que le dé la corriente Entonces este Con que esté a... No Tengo que hacerlo desde el otro lado O sea Tengo que hacerlo desde... Tengo que hacerlo todos Desde la misma puerta Este lo voy a traer Porque si no No estoy viendo Que se va a quedar ahí A ver Chico Son ganas de tocar las narices Ahí Venga Toma Así Ya como estamos todos cerquita Ahora es cuando tengo que hacer el circuito El circuito es muy fácil Haces así Y ya está, ¿no? Ya está, mira Fíjate Con uno lo podía haber hecho Me sobraba uno Vale Y este Que será el último Ah, ah, ah Vale Hay que subir ahí arriba Vale Entiendo que... Uf A ver, eh A ver, a ver, a ver A ver A ver qué combinación tengo que hacer Quitando esto Vale Este no lo puedo quitar Este no lo voy a poder quitar Ah, pero aquí hay algo Esto era el cofre por aquí, ¿no? Igual Si se abrirá Se abrirá la celda cuando... Vale Vale Entonces este lo podría poner... Así Vale Es que la corriente tiene que llegar aquí Vale La corriente tiene que llegar ahí Entonces Esto así Sí, claro A ver cómo lo hago Porque esto tiene que estar... A ver Así le llega No Este tiene que estar sí o sí aquí Ese tiene que estar ahí sí o sí Vale Así Este Así No Ahí No ¿Y cómo hago para que le llegue ahí? No O sea, está claro que tiene que estar... Ese tiene que estar ahí Y el de abajo Tiene que estar ahí abajo también Hay que jugar con los otros Venga, va Que es fácil Estos son operaciones lógico-matemáticas Muy bestias Pues no me puedo subir Ah, vale Lo estaba viendo Lo estaba viendo Primero Tenemos que subir arriba Y la única manera de subir arriba Es así Utilizando estos Utilizando esto Y acercando un poco más Así Y hacerlo todo desde aquí arriba Que espero llegar Espero llegar a todos A ver Me dejan ponerme aquí O sea que... Sí, sí Hay que hacerlo así Hay que hacerlo así, vale Este tiene que estar aquí Este tiene que estar aquí De todas formas Aquí tengo ¿Por qué? Ah, vale Aquí para que llegue Es que no nos puedo mover de sitio Y este... ¡Ah! Me he caído Cago en... Vale Quitándole de la pila aquí Ya está Vale, creo que ya está, eh Creo que ya está Hay que mover este Un poco más Hacia aquí Así que le llegue la corriente Y ahí yo creo que ya llega Creo, eh No lo sé Así Vale Ahora hay que mover la pila de sitio Así Donde estaba antes Así Le llega Circuito hecho Genial Vamos a recoger ya que estamos Vamos a pasar aquí Esto... Esto... Tiene que dar cáncer eso, eh Pasas por ahí Tiene que dar... Vamos Cogemos el... Este no me ha costado mucho Arco real Para esto pierdo el tiempo Este, mira El santuario más rápido que hemos hecho Más que 10 minutillos Vale Vamos a quitar la pila Para no... Le llamo pila Pero no sé Tendrá un nombre aparte El generador De electricidad Así ¡Hala! Bueno, pues mira Pues igual en este capítulo Igual no nos da tiempo Hacer el otro Si me doy un poco más deprisa Así Ahí va No, no Que tengo que llegar Uf, no llego Vale, a ver Espérate Que me ha parecido demasiado fácil esto Me ha parecido demasiado fácil Porque ahora tengo que llegar allí Claro Esa es otra Vale Vale, ahora sí está bien Lo único que tengo que comprobar Es que Desde ahí arriba Puedo llegar a Colocar la pila Se me llega el imán Desde aquí arriba Que es la duda que tengo Si no Tengo que seguir pensando Yo creo que Sí, ¿no? Es esta de aquí Ahí está Sí, señor Sí, señor Soy un genio Yo podría Si a mí me dejasen Fíjate ¿Os imagináis que sacan un Para poder hacer tú los Como el Mario Maker Pero de santuarios estos? Bua chaval Te tienes que morir Con lo que tiene que hacer la peña aquí Vale, bueno Sí, diez minutillos No lo hemos tardado en hacer este No mucho ¿A poco que tardemos otros diez minutos en el siguiente? En el siguiente capítulo Entonces ya podría No te precipites Que si me precipito yo de las cosas Y luego pasa lo que pasa No me quiero poner malo, tío Me voy a poner malo Es como los perros Cuando van a morir al monte Que saben que van a morir Pues yo sé que me voy a poner malo Y me he puesto malo hace nada, tío Este año estoy de defensa fatal No sé si sea la edad o qué El canto de Urbosa Vale Es que el siguiente No sé dónde está Que es lo graciocho Lo graciocho es que no sé dónde está Es que yo había sacado las fotos, tío Porque no las tengo aquí, ¿no? Las fotos las he sacado con la cámara de... Caro No, no, las he sacado con la cámara normal No sé por qué no se ven Además tenía sitio de sobra Para las fotos No sé Pues me vais a dar un momento En que vuelva otra vez para atrás Y... Que mire yo dónde está Porque si no No acabamos de aquí hasta mañana Bueno, pues vamos a continuar Ahora sí sé dónde estamos O sea, dónde tenemos que ir Es en la Guardia del Clan Giga Que la entrada principal está tapada Y tenemos que entrar, pues entiendo que por aquí Entonces el gran pozo Es esto de aquí Lo que entiendo como gran pozo Además hay como luz Es como que hay gente Y esto antes creo que no estaba Creo No lo sé No me tendré que tirar, ¿no? Ahí hay alguien Aquí hay gente Voy a preguntar a ver si hay que hacer algo Porque no me acuerdo que había que hacer exactamente Creo que había que lanzar algo Una bomba igual Había oído que cierto es para la chill Y... Plátano El orbe Que le robaron A la tribu Gerudo O sea, ya en la primera planta El orbe que le robaron Ah, vale O sea, igual Vale, igual hay que meterse aquí No hay igual El que venga me lo voy a cargar Oh, flechas Bueno Flechas, flechas, flechas Flechas Contra más tengamos mejor Si es un sitio Para farmear flechas Me quedo A ver A no ser que Tenga que hacer también Para que no me pillen Sí Vale O bueno Me los puedo cargar ¿Qué te crees tú eso, chaval? ¿Qué te crees tú eso? Te has topado aquí con el link Que se ha pasado el juego ya, eh Te digo Me voy a poner todo tocho Me voy a poner A ver Vamos a echarnos un poco para aquí Ahora Os va Si me da igual Si es que te voy a reventar Uy Se ha ido Sí, ahora, ahora la voy a usar No te preocupes Ala Uno menos Siguiente Tenemos que ir a la primera planta Dice Un orbe A ver Porque no hay más Hoy va Mira, eh Mira Mira como mueren todos Pum Y ahora Te decapito Te decapito Ya mata recente a leones No pasa nada A ver Muero Muero No Taram Vale Se abren las puertas Vale Hay que encontrar el orbe El orbe, el orbe Me acuerdo cuando tenía Me pasé esto la primera vez Bueno, a todos nos habrá pasado, ¿no? Que no Que Como te pillen Era 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 sinónimo de muerte Voy a coger esto Ahí Vale Entonces este ya sabemos que está aquí Vale La primera planta Es que claro Tendré que volver a hacerme Todas las movidas Los llega Pero Pero De la parte de atrás Vale Y no me acuerdo Cómo se Hacía eso No, por ahí no Ah, el orbe Ahí está Vale Vale, vale, vale Vale ¿Cómo llego allí? ¿Me obligas a hablar de bali? Lo uso Ya ves A ver A ver No nos pongamos tontos ¿Me puedo colgar? A ver Sí, ¿no? A ver Desciende Ahí No ¿Dónde ha puesto el ascender? Ahí está Vamos haciendo esto Aquí como Assassin's Creed ¿Quién quiere un Assassin's Creed Teniendo Breath of the Wild? Gente, es que lo queremos todo Y no puede ser Plátanos, 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 plátanos Y el orbe El orbe me lo llevo Y esto es lo que habrá que tirarlo A Allí Al gran pozo Pues se tira Ya ves el problema Y el que venga Pues me lo reviento Y a ver ¿Qué hay que hacer, eh? Porque vamos como media hora de capítulo Aunque se alargue un poco Pero bueno Es como que hemos atajado ¿No? Hemos hecho aquí un poco Bastante de... Vale Y ahora esto hay que tirarlo A ver A ver ¿Qué va a pasar? ¿Volverá a aparecer el tonto este? Ha sonado algo Solo era eso Bueno Pues nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Entraremos en el siguiente capítulo Al santuario Haremos el santuario Y haremos ya Terminaremos con Urbosa El canto de Urbosa ¿No? Si me caigo yo La liamos Habremos apachurrado Ya el cadáver del gordo También Está gordo Bueno, gente Lo dicho Un abrazo muy fuerte Santuario de Critmo Y nos vemos en el siguiente Chao